¡Suscríbete al canal! 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 te voy a ir a buscar a Francisco de Montejo o te voy a ir a buscar a... ¿A dónde voy a recoger el cuerpo? No, no, no. Es una de la mitad. Sí, sí, sí. No tanto, pero sí tener cuando menos una idea de que si llegara a pasar algo y no sé, a lo mejor la policía te dijo ¿y a dónde le dijo que iba a ir? Yo no voy a estar con mi cara de... No me di. ¿Cómo iba a vestir? No sé. Otro punto es, no te preocupes en darle los últimos modelos de todo lo que te pidan, como estábamos hablando hace rato y esto es que hay que enseñarles a los hijos que sean agradecidos y que sepan apreciar lo que tienen. Es como estábamos hablando de los últimos modelos que estás diciendo que quieran iPhone 6 o que quieran... Sí, o sea, que sean más tolerantes a la frustración, ¿no? Porque a veces... Ya no les voy a comprar cosas sobre los últimos modelos. La verdad que sí. No, si yo... Por eso no viajamos, por eso no les damos el último coche y no es cierto. El otro punto es... Es cuida sus modales. Es muy entendible, sobre todo con los varones. Como yo les he dicho, tú puedes decir malas palabras, por ejemplo... Con tus cuates. Con tus amigos, es algo. Pero mucho ojo, mucho ojo cuando haya mamás, cuando haya gente adulta. Aprende a decir... Aprende a saber con quién decir esas malas palabras. Ya las dicen tan... Tan fluido. Tan natural, tan fluido, que te pueden meter realmente en un problema. Y en el futuro, vas a ir a alguna entrevista de trabajo y le vas a decir, no, güey, entonces es que yo sí estoy bien. Es que sí, ya no le dice señor, ya no le dice señor, ya le dice, oye, güey, no sé qué. Ya no es muy normal. Entonces, cuidar esos modales, cuidar el... Por ejemplo, por favor, este... Que mastiquen con la boca. Sí, que nos suban los dos a la mesa. Exacto. Pero los chavos cada vez, este... Están masticando más con la boca abierta. Con el chicle. Con el chicle. O ya el cigarro, ya nos sacan todo. ¿Y qué sabes qué? Hay tres cosas. Primera, el saludo. El saludo siempre es mental. Yo siempre trato de llegar y saludar. Si puedo decir los nombres de cada uno, lo digo, hola, buenos días. Alex, buenos días. Luisito, buenos días. Rich, Alex, sí, ahí también te dije. ¿Hasta se pararon para que le digas? No, que nos falta un minuto. Es de yo. 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 ¿Qué abrazo le digas a Alex? Hasta abro la puerta para que te digas. Muy bien. Te digo, el saludo, el saludo es y tal. Dos. El gracias. Sí. Tres. El mejor. Sí, y también hay que enseñarle que se disculpen. Sí. No saben disculparse también. Sí, sí, O sea, ahí se dan algo entre hermanos a... ¿Qué? Te estoy llevando la tostada. Te vas a disculpar. Y otra cosa que hay que hacer y ahorita se nos está saliendo de las manos es controlar la tecnología. Ahorita con tal de que los tengamos tranquilos, con tal de que no los molesten, ves a niños en cualquier lugar y están con el teléfono. como que están con la tableta, están ficiando. O sea, dices, ¿qué nos espera? Sí, hombres niños, la verdad es que les partimos el alma a la vida, no nos podemos hacer responsables de su vida y de las consecuencias de sus actos. Sí, y nosotros como padres malos es nuestra responsabilidad, ser muy malos y en eso vamos a demostrar el amor por ellos. Y el último punto importantísimo es haz lo que trabajen y que trabajen gratis. Bueno, yo creo que siempre el trabajo de la casa es gratis. Así es. Con la satisfacción que les va a dar el ver los resultados de que vivir en comunidad pues lo tienen bien toda la familia y él puede participar de eso, ¿no? Así es. Aún empezando con su recámara, con su pieza, que empiecen por ahí o las áreas comunes, la cocina, el baño. Jálenle. Que le jalen al baño. Pues con ese dicho, no se te olvide, siempre es a darle. Y sean el papá más malos, por favor. Sean malos. ¡Gracias!